Bienvenidos todos un día más al canal Resetac. En el vídeo de hoy vamos a realizar el mantenimiento de un diferencial interno de nuestro axial SCX10. Va a ser un vídeo creo que bastante cortito pero entretenido. Así que atentos que comenzamos. Hemos desmontado nuestro diferencial del axial SCX10. Como veis es un diferencial delantero pero digamos que el diferencial interno es estándar tanto en el delantero como en el trasero. No he grabado completamente como lo he desmontado ya que en este canal tenéis ya un vídeo tutorial de cómo desmontar y mantener un diferencial de nuestro axial SCX10. Por lo que este vídeo va a estar más destinado a hacer mantenimiento que nunca realizó de un diferencial interno del axial SCX10. Bien, por lo primero pues obviamente sacarlo. Vemos que tiene dos rodamientos. Ponemos una llave plana para quitar los rodamientos y a una vez escoger una llave de uno y medio y quitar los cuatro tornillos. Una vez que ya hemos quitado los cuatro tornillos vamos a quitar la tapa. Como vemos la tapa tiene dos pivotes de hierro en cual encaja perfectamente en la plástico. Vemos el diferencial interno que es totalmente de metal. Sacamos. Y aquí podemos ver el diferencial totalmente desmontado. Esos cuatro tornillos, el diferencial interno, la carcasa de plástico y el piñonaje del satélite. Y ahora pues sería simplemente coger, vemos que está seco, y engrasarlo. Muchos dirían si para que lo engrasa si por dentro no tiene nada. No tiene nada, pero bueno, digamos que vamos a proteger la pieza esta de las inclemencias. Vamos, que no se le meta agua y que no se oxide. En otro vídeo de este canal, pues tenéis puesto el por qué echarle grasa o por qué no. Depende donde vayamos a rodar. Os animo a que os paséis por ese vídeo y lo echéis un vistazo. Es un vídeo bastante entretenido en el que os explico pues el por qué tenemos que engrasarlo tanto o por qué no. Depende, como he dicho antes, de la zona donde vayamos a rodar. Y como veis, pues no tenemos el misterio. Ya está totalmente engrasado. Y ahora es volver a colocar el satélite, tal cual como lo hemos quitado. Y ahora ya cogemos y lo atornillamos. Eso sí, a la hora de atornillar, nunca realicéis primero este, luego este, luego este, luego este. Siempre hacerlo en cruz, ¿vale? Vamos a empezar por ejemplo por el de la izquierda. Cogemos, lo embocamos y lo atornillamos. Y no apretamos, ¿vale? Lo dejamos por fuera. Como veis, está salido. Y ahora cogemos el otro, lo embocamos y lo atornillamos. Lo volveremos a atornillar, pero no lo atornillaremos hasta el fondo, ¿vale? Lo dejaremos al ras. Cogemos el siguiente, lo embocamos y lo volvemos a meter. Cogemos y lo comemos. Si los tenemos ya puestos pero no apretados Apretamos por ejemplo por este Cogemos y apretamos Y sin apretarlo hasta el fondo Vamos al otro extremo y lo apretamos Y sin apretarlo hasta el fondo Volvemos a este y ya lo apretamos hasta el fondo Cogemos este y lo apretamos hasta el fondo Como veis en cruz Lo mismo con este Cogemos No lo llegamos a apretar Y ahora este lo apretamos Y ahora volvemos al de arriba Y lo terminamos ya de apretar Volvemos al de abajo Y hacemos ya un repaso De los dos últimos Y así se van a apretar todos De igual forma Ahora una vez que lo tenemos Vamos a montar los Los rotamientos Para eso vamos a engrasarlos Coge Y ya está listo Y ahora vamos con el otro Ya tendríamos nuestro diferencial interno Pues totalmente engrasado Y listo para montar En este vídeo pues no voy a realizar el montaje Ahora habría que continuar y seguir engrasando todo el diferencial Pero no lo voy a grabar en este momento Ya que en este canal Tenéis un vídeo de De cómo engrasable mantenerlo Y luego tenéis otro vídeo De cuánta grasa hay que echarle Depende del terreno donde vamos a correr con nuestro coche Así que hasta aquí el vídeo Espero que os haya parecido interesante Compartir este vídeo con conocidos Que le creáis que le puede ser de utilidad Si no estáis suscritos al canal Os animad a que lo hagáis O vídeos semanales todos los lunes Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!